Suena una campana... ¿Cómo es la de J de Huesca? ¿La de... Yenza? No. En Huesca una campana... Pero no hablemos de Jotas. Hablemos de grupos, pues aquí de rock, de pop, de funky, de lo que queráis. A ver, ¿qué conocéis de Huesca? Yo nada. Pero si no hay agua. Pues... Que no, que no, que yo nada, tranquilo. A ver, dame el teléfono. Espérate a ver quién es. Dame el teléfono. Que no, que es mi madre. Trae, que hablo con tu madre. Trae, ven aquí, ven aquí. La he colgado, que la he colgado. La has colgado, la he colgado a tu madre. A ver, aquí tenemos a una flautista, una flautista, que me va a decir algún grupo, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguien? Pues vamos, hoy no sé. ¿Qué no...? Y de Aragón, de Aragón. Estamos aquí cumpliendo 10 años Aragón musical. ¿Qué bandas, qué artistas, aparte de Eva y Juan, aparte de Héroes, aparte de Carmen París? No sé, por ejemplo, Peker, ¿qué tal? Pues ni idea. Maravilloso. Raúl, esto no saldrá, no te preocupes, no saldrá, lo cortaremos. Bueno. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mira esto. Pero si nos ha salido un poco raro, ¿no? No, pero que de aquí se corta y se pega. Aunque hay una frase, una, algo y ya está.